¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo se sienta? ¡Buenos días! ¡Victoria! ¡Amén! De gloria en gloria, ¿verdad? Bueno, se ha leído una porción de la palabra, es la lectura bíblica. Se presentó con el hermano Juan Vélez y como nació. Es muy importante abrir la palabra y darle. Ahora vamos a presentar al que va a exponer la palabra. Esa palabra de nuestro hermano Juan y yo, y es la vida eterna. Y el presentador es nuestro querido hermano Marcos Pozo, al cual quiero invitarle. ¿Qué pasa acá? Porque yo sé que la gran mayoría de acá la conocemos, ¿cierto? Y tengo entendido que hay un hermano de Brooklyn, bienvenido hermano. Bienvenido. ¿Verdad? Y mi hermano que también lo conozca, ¿verdad? Que nos visitan por este lado. Fabián. Bienvenido a verte por acá, Fabián. Déjame decirle que yo no conocí a él por medio de Facebook. Facebook. Por la palabra. Así es. Y yo sé que los temas de él son unos temas que él trata de resumirlo lo más por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero si alguien te ha interesado en escucharlo en su totalidad, lo puede encontrar ahí en su página y también en YouTube. ¿Ven? Como el tema de hoy, el de la mañana. Él está teniendo unos temas por la mañana y viene otro tema nuevamente y por la tarde otro tema. Así que, bueno, hay que aprovechar. Pero también tenemos allá detrás, ¿cómo que se llama, hermano? ¿Cómo que dijo su nombre? ¿Detrás? ¿Usted? ¿Usted? Lorenzo Benítez. Lorenzo. Bienvenido, Lorenzo. ¿Dónde nos visita, Lorenzo? Kingsburg. Kingsburg. Oh, ok. Bienvenido, ok. Gracias. Y me da placer ver aquí a Alfredo y a Miriam. Tenía mucho tiempo en verles con sus hijas. Bienvenida, Miriam. Muy bien que esté por acá. Amén. Qué bueno. Alfredo también, ¿verdad? Y los demás, ¿sí? Nuestro hermano Ángel. Sí, Ángel también. Oh, sí, Ángel. ¿Cierto? Cierto, Ángel. Nuestro hermano Rafael. Y Rodolfo. Qué bendiga, Rodolfo. Bueno, aquí tenemos el presentador de esta, de la palabra. Es nuestro hermano Marco Pozo. Sabemos el ministerio de él. Ministerio internacional, si se puede decir. Porque realmente se predica por todas partes. Y él anda viajando por muchos países. Y ese es su ministerio. Era un ministerio que tiene, bueno. Dios lo guía y Dios lo dirija. Siempre. Vamos a orar, hermano. Para encomentar en las manos a este varón. Ya que trae una palabra. Y esa palabra no es la de él. Y tiene que ser la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Amén. Amén. Querido Dios y Padre Santo. Amén. Nada somos sin tu presencia. Sin tu Espíritu. Por eso en esta hora invocamos. Que tu Santo Espíritu. Tome el control total y absoluto. Del presentador de esta santa y bendita palabra. Nuestro hermano Pozo. Él te necesita. Y por eso ponemos en tus manos. Para que tú le ordenes los pensamientos. Las ideas. Y lo que él trae, Señor. En cuanto relacionado a la vida eterna. Porque como dice. Se trata de la vida eterna. Y tenemos interés. En conocer a profundidad. Lo que significa conocerte. Porque el conocerte. Implica tener la vida eterna. Amén. Oh Dios. En esta hora, Señor. Toma la mente de él. Toma el control. Que tu Espíritu Santo. Hable. A través de él. Amén. Bendícelo mi Dios. Grandemente. En tus manos los ponemos. Por amor de tu amado Hijo. Nuestro gran sumo sacerdote. Pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 bendiga nuevamente queridos hermanos seguimos adorando a Dios en estas horas santas en este lugar en el cual se ha invocado el nombre del eterno se ha invocado la presencia del que vive por siempre nuestro salvador nuestro Dios a quien toda la honra y la gloria debe ser por siempre jamás por sus criaturas por todos aquellos que viven y que existen y en el libro de Juan en el capítulo 17 la lectura bíblica que se leyó va a ser un pensamiento en estos minutos que vamos a compartir en el tema del sermón y dice así, vamos a buscar Juan 17 en el versículo 1 un texto muy conocido pero quizás poco comprendido en el versículo 1 dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado estas palabras fueron pronunciadas poquito antes ya de su muerte en la cruz ya el tiempo del salvador entre los hombres se estaba terminando ya se figuraba en el horizonte la sombra de la cruz la sombra de la muerte y esta vida que nos entrega muchas veces no es apreciada a veces cuando estamos enfermos cuando hemos tenido un accidente cuando nuestra vida ha estado en riesgo ya sea en la playa un accidente de tránsito en cualquier circunstancia de la vida un temblor aunque acá no dan muchos terremotos ahí en Chile sí hemos experimentado que somos efímeros hemos experimentado nos damos cuenta que somos débiles que somos gente como la brisa del viento que pasa y se acabó pero una solución para eso el Señor la presenta aquí en su escritura que nos da una alternativa a conocer a su hijo amado Jesús conocerle a él y él nos da una solución para el problema del pecado y para el problema de la muerte y vamos a abrir la Biblia ahora en 2 Pedro en el capítulo 1 en el verso 10 al 11 si alguien le puede dar lectura por favor donde vamos a ver un poquito más acerca de esta eternidad de la cual estamos mencionando ¿alguien le da lectura? 2 Pedro ¿qué? 2 Pedro 1 del día 11 por lo cual hermanos procurar tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás el 11 porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús muchas gracias amén acá dice hacer pues hermanos firme vuestra vocación ¿qué es lo que es una vocación? ¿alguien sabe? porque dice fortalezcan háganla firme crezcan en esta vocación ¿qué es lo que es una vocación? ¿alguien me puede decir? hermano una profesión una profesión un llamamiento ¿qué más? ¿escucharon lo que dice el hermano Juan? dice algo que sale del corazón algo interno por ejemplo los políticos dicen yo tengo la vocación del servicio porque supuestamente ellos se le interesa el bien común tiene una vocación un médico a lo mejor un médico puede estar dando su profesión de mala gana porque le gustaba ser pintor pero por las características de la vida tuvo que ser médico y no le quedó otra pero no es su vocación le gustaría hacer otra cosa en el plano espiritual usted hermano ¿tiene la vocación le gusta seguir a Jesucristo en su vida en las cosas personales y ocultas de su interior? ¿a usted sigue a Cristo solamente de forma como una rutina como que todos van a la iglesia yo también tengo que ir acá en esta mañana vamos a fortalecer esta vocación y elección que hemos tenido dice porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y dentro de su interior se mantiene el fuego para ese deseo interno de agradar a Dios dice que no va a caer jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo dice que ustedes procurando manteniendo esa palabra viva en el alma en el corazón dice que están siendo preparada la entrada al reino eterno oiga la eternidad la vida eterna que maravilla ¿no dicen amén? hay una solución al pecado ha sido ha sido nos ha sido perrotado el enemigo ahora pensemos nosotros 100 años muchos de nosotros no tenemos 100 años ya algunos tienen 70 tienen 80 y están medio cansados ¿no? por la dureza y los problemas de la vida pero imaginémonos que tenemos 500 años bueno un tiempo más o menos razonable antes los antirubianos vivían hasta ¿cuánto tiempo vivían los antirubianos? 900 hasta 1000 años pero es una desde nuestro punto de vista es una vida un poquito digamos un poquito larga porque estamos acostumbrados a un promedio de 80 años pero digamos 500.000 años un millón supongamos y uno podría decir bueno un millón de años un millón de años ¿no me diría aburrido? ¿han pensado ustedes eso? hay gente del mundo que usted le pregunta a la televisión y dice bueno algunos dicen la vieteta pero yo me voy a aburrir tantos años viviendo ¿no? ¿han escuchado ustedes eso? que hay gente que piensa eso para mí en mi cabello no cae eso que ya en un momento bueno estamos en cuenta en un millón 10.000 millones de años y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo de la eternidad y ya conocemos todo Estados Unidos supongamos viajamos allá a Europa a China en 10.000 millones de años yo creo que nos conocemos todo el planeta ¿no es cierto? y tenemos de todo porque hemos estado en la eternidad y no nos va a faltar nada comida ni protección ni nada no llegará un momento en que nos aburriremos miren ¿por qué Dios vive? ¿por qué Dios no se aburre? si él lo tiene todo dice tiene casa tiene carro todas las piedras preciosas todo el oro los animales las bestias todo el mío ¿has visto ustedes los los multimillonarios que se suicidan? esa gente lo tiene todo y vive 50 años con riqueza y van en yate y van a la isla a pasar vacaciones y usted dice ay como me gustaría pasar una vacación yo paso trabajando todos los días ¿no es cierto? sería bonito una vacación un poquito más larga aunque sea pues esta gente como que vive de vacaciones continuamente y fíjense que tienen en la cuenta de banco tienen millones y millones de dólares y un día sale por la televisión de que estos varones se han quitado la vida ¿sí? ¿cómo será? miren ¿qué es lo que mantiene a Dios por la eternidad? vamos a leer ahora que en la Biblia nos presenta vamos a responder esta pregunta vamos a a Juan capítulo 6 versículo 27 27